En un comunicado oficial, el Frente Gremial del Poder Judicial de Costa Rica, que mantiene una huelga indefinida en los tribunales y en todos los servicios de justicia en ese país, asegura que la huelga se mantiene ante la burla de los diputados a múltiples intentos de diálogo. Indican que los parlamentarios están discutiendo sobre un texto que no ha sido consultado con el gremio, situación que los obliga a recrudecer el movimiento. Aseguran que han buscado intensamente abrir vías de negociación, pero se topan con intransigencias políticas. Actualmente se manejan cuatro versiones del proyecto. La última fue aprobada por parlamentarios, pero no por los trabajadores. Tras varios días de deliberaciones, la más reciente propuesta a los huelguistas por parte de la Comisión Especial de Pensiones de la Asamblea Legislativa de Costa Rica es subir la edad para pensionarse de 60 a 65 años, aumentar la cuota de cotización hasta un 15% y otros cambios que no han sido aceptados por los trabajadores tribunalicios. La intención de los diputados es salvar las pensiones del Poder Judicial, pero los trabajadores dicen que le reducen una serie de beneficios. Que si la huelga no se deponía, era muy difícil que pudiésemos sumarlos a una mesa de diálogo. Sin embargo, lo que sí se cumplió, y para mí es un aspecto fundamental, es que nos apegamos a las recomendaciones técnicas de la Universidad de Costa Rica. La universidad da varios escenarios, varios márgenes, y que dentro de esos márgenes siempre buscaremos que esos márgenes sean utilizados para favorecer a los trabajadores de menores ingresos. Instar a la Corte y a los gremios que busquen una solución al problema de huelga que tiene otro poder de la República, que no es el Poder Legislativo. Esta comisión sigue funcionando de acuerdo a las mismas líneas de trabajo que siempre ha tenido y algo que ha reiterado desde el inicio. Aquí siempre se esperó, hasta el último informe de la UCR, para asegurar que el texto tenga contenidos técnicos y que tenga una discusión objetiva, que venga a solucionar un problema histórico, precisamente el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. La paralización de los servicios judiciales afecta a la Administración de Justicia en Costa Rica, ya que las audiencias y juicios están suspendidas. Las investigaciones penales y de todo tipo están paralizadas y las diligencias y otros trámites legales no se pueden realizar. Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ha pedido a la Procuraduría General de ese país que se tramite declarar ilegal la huelga de los tribunales, alegando que los servicios de Administración de Justicia no se pueden paralizar. ¡Suscríbete al canal!